¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, soy Niloke y bienvenidos, chicos, a esta pedazo de serie. Hoy es día de gimnasio, chicos, hoy es día importantísimo, así que estad atentos porque se vienen curvas. Pero antes de nada, chicos, esto ya lo he grabado, ¿vale? Diréis, claro que lo has grabado, si lo estoy viendo. No, me refiero a que esto es una intro post haber luchado ya en el gimnasio y todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me quedó demasiado largo el episodio en unos 35 minutos, no quiero subir un vídeo tan largo. Y básicamente estuve perdiendo tiempo leveleando a los Pokémon, enseñando movimientos, etcétera, etcétera, cosa que creo que realmente no es interesante y es perder mucho tiempo. Así que vamos a enseñaros en esta intro, voy a enseñaros cómo ha quedado el equipo después de todo el leveleo, evoluciones, etcétera, etcétera. Y después vamos al gimnasio, os paso con lo que ya está grabado y lo veis, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Al final el equipo fue formado por los 6 Shinies, ¿vale? Decidí poner a los 6 Shinies por seguridad, por el nivel, por todo, y levelearlos hasta nivel 52, ¿de acuerdo? El líder de gimnasio los tiene entre 54 y 55, así que yo los puse en el 52. Entraron Rupe, Tom y Saúl en sustitución de Blastoise, Liquidum y Arcanine, ¿de acuerdo? Ese Genere, ese Blastoise que murió en el último episodio, que fue, la verdad, increíble. Podéis ir a verlo si no lo habéis visto. Y, nada, os voy a enseñar los movimientos que han aprendido cada uno al levelear y al enseñarles MTs, ¿vale? Rupe, fijaos, tiene más o menos el mismo ataque físico que especial, así que no me importó enseñarle ataques físicos. Aunque la realidad es que le enseñe trampas rocas, porque es un Pokémon bastante defensivo, y para meter las trampas rocas y aguantar cualquier golpe que nos puedan hacer, es bastante interesante. Pata de salto alta, ya lo tenía, Onda Ignea, ya lo tenía, y Taladradora, que se lo he enseñado también. Bueno, lo he aprendido por nivel, ¿vale? No se lo he enseñado, no tengo una MT que sea Taladradora. Continuamos con Porion, que está exactamente igual, Raichu exactamente igual, le he quitado trampas rocas, como se lo he puesto a Rupe, se lo quitamos a Steve, y le he puesto Foco Resplandor, que es una MT que teníamos y que es ataque especial, que, bueno, pues ahí está, ¿vale? Por si acaso nos sirviera. Continuamos con Albi, que no ha aprendido nada, Tom, que sí que ha aprendido tanto Terremoto, que la aprendía por MT, Beso Amoroso por nivel y Doble Equipo por nivel, ¿vale? Muy top, bastante top, ¿de acuerdo? De hecho, tengo muchas esperanzas en este Pokémon. Tenemos a Saúl, ya por último, que ha aprendido Megagotar por MT, que es ataque por Stab, bastante poderoso. Luego, Fuerza Lunar, que está bien, porque es ataque especial, así que un ataque especial fuerte como Fuerza Lunar no está mal. Y luego, otra vez, que no me hacía mucha gracia, pero es que al final no teníamos nada más. Y bueno, pues imagínate que te hacen, yo que sé, no sé, cualquier cosa de subir estadísticas, como es un Pokémon bastante rápido, pues pam, otra vez, y atascado ahí y ya podemos pegar y pegar. Así que nada más, no me quiero extender más. Este es el equipo. Os dejo con el combate contra Blaine, que tiene tela, ¿vale? Así que nada, nos vemos. Os dejo, ya está. Adiós. Yo creo que así está bien. Creo que así está bien, tampoco hace falta extra levelear, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Y ya rezamos al dios Arceus. Y aquí nada falta para que este combate no acabe en perder ningún otro Pokémon. Vale, chicos, ni mucho menos el Loki, ¿vale? No quiero perder el Loki. Así que, chicos, entramos al gimnasio de Blaine. ¡Hola, compañeros! ¡Hola, espérate a título en este gimnasio! ¡Empecemos! Primera pregunta... ¿Perdón? ¿Perdón? No me ha dejado ni presentarme. No ha salgado un Don Blaine, espera un momento. ¡Uy, uy, perdón! ¡Grande, Blaine! ¡Grande! Este señor que acabas de ver es Blaine, el líder del gimnasio de Isla Canela. Era todo un experto en Pokémon de tipo fuego. Si has logrado entrar, significa que has estado con la llave secreta. ¡Enhorabuena! ¿Este gimnasio es especial a Blaine? ¿Le gustan los acertijos? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hay que responder preguntas del señor Blaine. Vale. Mi pregunta es, ¿con quién empezamos? Yo creo que empezamos con Ruppe. Metemos las trampas rocas, ¿no? O sea, esto era la estrategia, ¿no? O sea, no hay más. Y luego es interesante el doble equipo de Tom, ¿vale? No lo descartemos. No lo descartemos. Pues ya está. ¡Vamos para allá, chicos! ¡Hola, señor Blaine! ¿Estás listo? Estoy listo. Perfecto, ponte ahí y que dé comienzo el juego. ¡Vamos allá, chicos! Empecemos con el Pokéacertijo del gimnasio de Isla Canela. Deberás responder un total de 5 preguntas y por cada respuesta acertada obtendrás... ¡Wow! ¡Wow! Vale, no podemos fallar, ¿eh? Porque entonces es combate. Vamos a ello, chicos. Primera pregunta. ¿Cuál es el Pokémon Escupefuego? Magmar, obviamente. Esta es fácil. Esta es fácil. Esta es fácil, Magmar. Puto Blaine, tío. ¿Cómo se lo pasa? Enhorabuena. Aquí tienes un magnífico Pokémon. ¿Vale? Me mola, me mola. Segunda pregunta, chicos. ¿Cuántas medidas son necesarias para acceder a la Liga Pokémon? Venga, hombre. Pero bueno, hermano. ¿Qué preguntas son estas, compañero? Dos. Nos quedan tres. Debería ser fácil, ¿vale? Venga. Tercera pregunta. No sé qué está pasando. ¿Cómo afectan los movimientos de tipo acero a los de tipo fuego? Pero, compañeros. Pero, compañeros. ¿Qué basura es esta? ¿Qué basura es esta? A ver, este juego... Recordad para quién es este juego, ¿vale? Es para gente que esté empezando. Cuarta pregunta. ¿La MT28 te permite enseñar a un Pokémon el movimiento... Tumba piedra? Sí, no. ¿Pero qué? Si respondes esto, ¿qué pasa, tío? La respuesta es no, ¿vale? La MT28 es excavar. Pero esta pregunta... Esta respuesta... Obviamente no, ¿vale? ¡Correcta! Bien hecho, bien. Nos queda una que supongo que será bastante fácil. ¿Has usado un total de cuatro Pokémon? Venga, no te queda nada. Última pregunta. ¿A quién te vas a enfrentar en breve? Bueno, sí. A todas. Todas es buenas. A Blade, obviamente. Claro que sí. ¡Correcta! Bien hecho. Vámonos, chicos. Empieza lo duro. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, chicos. Se viene. La verdad es que esto de minijuego... A ver, si las preguntas fueran más difíciles, tampoco pasaba nada, ¿vale? Pero la idea también sería poder que un chaval que no sepa mucho también pudiera hacer esto, ¿vale? Así que vamos a ver, chicos. ¡Combate! Contrable y combate de gimnasio. Estrenamos equipo Pokémon. Cruzan los dedos. Tiene una Mega. Recuerdo que tiene una Mega, ¿vale? Y eso es importante. Líder 20 desafía. Seis Pokémon. Joder, los ojos ahí en llamas. Poliwrath. Ok. Ok. No sabemos qué tipo es. No hemos tenido un Poliwrath, así que bueno. Estrenamos a Rupe. Rupe poderoso. Vamos con... Nivel 54. Ah, pues pensaba que era 55. Bueno, pues 54. Vamos con Trampas Rocas. Lo primero de todo, ¿vale? Pulso Dragón. Venga, hasta luego. ¿Qué tipo era? No me acuerdo qué tipo era yo. No me acuerdo qué tipo era. Vale. Poco eficaz. Era tipo acero, ¿verdad? Me suena que sí. Ahí está. Metemos las Trampas Rocas más que buenas. Tiene Pulso Dragón este Poliwrath. Vamos a probar la Taladradora esta, que suele ser crítico. A ver qué tal. Bueno, vale. Protección. Protégete lo que tú quieras, compañero. Protégete lo que tú quieras. Ahora es cuando hace el típico cambio ahí estratégico. Taladradora. Ahí está. Pulso Dragón. No me debería quitar mucho. A pesar de que está a nivel 54. Perfecto. Perfecto. Poco eficaz. Golpe crítico. Taladradora. Esto sí que tiene que ser crítico. No, no es crítico. Ah, sí es crítico. Pues qué poco lo he quitado, ¿no? Vamos con Onda Ignea. Cuidado. Nos va a dar el coñazo, hermanos. Con Pitruenos. Nos va a dar aquí el coñazo este hombre. El aburrimiento. Ahí está. Onda Ignea. Protección. Lo falla. Protección. ¿Por qué protajes tanto, tío? Onda Ignea. Uf, qué poco. Es poco eficaz. Debe ser tipo agua o algo de esto. Pues patada de salto alta no creo. Bueno, salvo que sea tipo roca. Vamos a probar, ¿eh? Pero tiene protección, ¿eh? Pulso Dragón. Vale, uf. Me la he jugado. Me la he jugado, tío. Porque tiene protección. Ahí está ese Pulso Dragón que no nos quita nada. Patada de salto alta. Y bien. Golpeamos. Y poco eficaz también. Pues nada. Yo voy a seguir con Taladradora. Al final tampoco tengo mucho que perder. Protección. Bueno. Protégete. No pasa nada. Menos mal que no ha hecho protección en el turno en el que hemos hecho patada de salto alta. Que perdíamos la mitad de la vida, tío. La fucking mitad. Ahí está. Pulso Dragón. Tú sigues. Y no pasa nada. Bueno, la verdad es que podría sacar a alguien de tipo Hada, ¿no? Estoy un poco imbécil aquí. Podría sacar a alguno de tipo Hada. Que tenemos varios. Ahí está Taladradora. Golpe crítico. Voy a cambiar. Vamos a sacar a Albi. Albi es tipo Hada, así que... Además tenemos Terremoto. Que sabemos que... Que le podemos quitar bastante vida, así que... Que es neutro, quiero decir. Ahí está. Sale Albi. Y Pulso Dragón no me afecta. Nice. Pues... Terremoto. Mismamente. Tóxico. Lo he evitado. Lo he evitado por el poder del amor. El poder del... Yo flipo. Vale, pues cuidado con el tóxico, ¿eh? El tóxico puede ser un problema a largo plazo, ¿eh? Voy a sacar a Ruppe. No quiero que me intoxique. No quiero que me intoxique. Y Ruppe es tipo A0, así que... No puedes. Es lo que hay. Perfecto, chicos. Perfecto. Menos mal. Menos mal. Va a hacer tóxico ahora. Que no me afecta. Perfecto. Nice. Y ahora sí. Taladradora debería matar a... Protección. 200 minutos de episodio solo por la protección de este... De este Poliwrath. ¿Qué os parece, chicos? Increíble. Maravilloso. Ahora sí. Taladradora. Pulso Dragón. Me quitas poco. Y Taladradora termina de reventar a este Poliwrath. Vale. Eh... Lo he fallado. Lo he fallado, chicos. Lo he fallado. Bueno, da igual. Voy a seguir. No hagas protección. No hagas protección. ¿Por qué? ¿Por qué haces protección todo el rato si no sirve para nada? No sirve para nada. Si tú... Tóxico y protección, eh. Tóxico y protección, eh. ¿Qué es esto? Competitivo, eh. Ahí está el Pulso Dragonito. Y ahora sí. Taladradora golpea y mata a Poliwrath. Bien. Primer Pokémon. Gracias. Gracias. Siguiente Pokémon, chicos. A ver qué nos saca. Vamos a ver. Flareon. Uf. Vale. Vamos a cambiar porque no me fío un pelo. Vamos a meter a... Vamos a meter a Saul. Saul que tiene Mega Gotar, Fuerza Lunar. Tiene Cantulado. Tiene... Otra vez. Vamos a probar con Saul. A ver qué nos encontramos. Así probamos a nuestro Starmie. Dios. Qué guapo es, por favor. Es que es precioso. ¿Flareon Shiny? ¿Flareon Shiny, no? Sí, es Shiny. Digo, es que es muy parecido al original. Le ha hecho daño. Ok. Las trampas rocas. Bien, bien, bien. Vamos con Mega Gotar, obviamente. A ver, Mega Gotar son más rápidos. ¡Y es muy eficaz! ¡Pau! 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 Reventado. Golpe crítico. ¡Madre mía! ¡Brutal! Empezamos bien, chicos. Así me gusta. Saul, tú puedes. ¿Quién es el siguiente? Dewong. Dewong. Voy a cambiar. Ya sabéis que la máquina se sabe los tipos, así que puede jugar con eso. Entonces me interesa cambiar constantemente, ¿vale? Voy a meter a Albi mismamente, que hace mucho que no lo usa. Bueno, lo he usado hace un segundo, pero da igual. Vamos a usar a Albi. Poderoso Albi. A ver este Dewong. Cuidado con Dewong, ¿eh? Es un Pokémon bastante defensivo, creo. Así que cuidado. Nivel. Nivel Dewong. Dewong Shiny. 55. Ok. Le hacen daño a las trampas rocas, lo cual es bueno. Fuerza Lunar. Vamos a ello. Mega Cuerno. Uf, cuidado. Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler. Ah, pues no duele tanto. Pensaba que iba a doler más. Ahí está el Fuerza Lunar. Se lo come. Y es poco eficaz. No, golpe crítico. Vale, vamos con Terremoto. A ver. Mega Cuerno. Cuidado que no haga crítico. Vale. Terremoto. Ahí está ese Terremoto. ¡Es muy eficaz! Ahí está. Nice. Este sí. Y ahora me vendría bien algo prioritario. Más que nada porque me puede matar. A ver. Mega Cuerno. Mega Cuerno. Aquí me hace bastante daño. Aquí no mucho. Aquí también. Y aquí... Mitad y mitad. Vamos a sacar a... Voy a sacar a... A Porygon. Vamos a sacar a... A nuestro Porygon que tiene recuperación. Y yo creo que podemos confiar en él. Y puede hacer aquí una buena labor. ¿Verdad, Porygon? ¿Verdad que sí, Porygon? C de Mega Cuerno. Va a medio doler. Medio doler. O doler bastante. O doler bastante. Es verdad que es tipo... Que es tipo psíquico. Uf. Vale, pues voy a cambiar. Vamos con Tom. Vamos con Tom aquí. Cuidado, eh. Cuidado con el Mega Cuerno. Podrías fallarlo. Podrías fallarlo, hermano. ¿Qué te parece fallarlo? No sería mala idea. Fállalo. No lo falla, tío. No lo falla, eh. El muy cierto. Ahí está. Este era el cambio. Este era el cambio, hermanos. Este era. Terremoto. No me la quiero jugar a fallar. Ahí está. Terremoto. Nice. Y Dugon. Lo siento, hermano. Muerto. Ok. Siguiente Pokémon. Llevamos tres, chicos. Llevamos tres. Se puede hacer largo el capítulo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Arcanine. Tierra lucha. Tierra lucha. Vale. Pues aquí metemos a Steve. Steve tiene Skaldar, chicos. Es un Arcanine. Conocemos lo que tiene Arcanine. Conocemos lo que tiene Arcanine. Es tierra lucha. Así que Skaldar, si lo quemamos ya... Divino de la muerte. Vamos, Arcanine. ¿Qué nivel estás? ¿Qué nivel estás, hermano? 54. Claro, las trampas rocas no le quitan mucho por ser tierra lucha. Skaldar. Vamos allá. ¿Somos más rápidos? Perfecto, Skaldar. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No. ¿Qué ha hecho? No me lo creo. Cambio. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Bueno, espérate. Lo puedo matar. ¿Qué cojones? Lo puedo matar. Lo puedo matar. ¡Uf! Menos mal. Menos mal que lo mato en dos turnos. Y que no era un danza pétalo. O un megaotar. Microinfarto. Microinfarto, chicos. Microinfarto de verdad. Vale, ahí está. Madre mía. Mi gata. ¡Dragonite! ¿Ha dicho Dragonite? Uf. Creo que es Tom aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con Dragonite, ¿eh? Creo que es Tom y doble equipo, ¿eh? Dragonite. Y falta la mega, chicos. Y falta la mega. Dragonite. Madre mía, Dragonite, hermano. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Ahí está. Le hacen daño a las trampas rocas. Beso amoroso. Beso amoroso. Vamos allá. Vamos allá. Beso amoroso. Soy más rápido, ¿no? No falla. Brío mágico. Ay, ay. ¡Ah! ¡No! Beso amoroso. Ha fallado el beso amoroso. ¿Pero qué tipo éramos? Hada lucha. ¡Ah! ¡Es verdad! Fache, me ha caído esto. Ahí está. Espera un momento. Es verdad. Es muy eficaz. ¡Qué mala suerte, tío! El beso amoroso. ¡25 por ciento! Vale. Vamos con... Vamos con Saúl. ¡Qué mala suerte! Cuidado con Dragonite, ¿eh? Cuidado con Dragonite. Vale. Megagotar. A ver. Megagotar. Somos más rápidos. Ahí está. Le quita... Le quita poco. Más bien poco. Rizodefensa. Ok. 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 Te compro la Rizodefensa. Me da igual. Me da igual. Otro me va a agotar. Vamos allá. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué tienes? Rizodefensa. ¡Rizodefensa! Bien. Me va a agotar. Podría hacer otra vez, la verdad. Podría hacer otra vez. Estoy un poco imbécil. Rizodefensa. Vale, da igual, da igual, da igual. Ya está. Ya está. Ya está. Dragonite muerto. Debe ser que no tiene nada para golpearme. Bueno. ¿Por qué no hace... ¿Por qué no hace... Eh... ...brillo mágico? No lo entiendo. No lo entiendo. Ahí está. Dragonite debilitado. Pues ya está. Ya está. Perfecto. Perfecto. Queda la Mega, chicos. Slowbro. Mega Slowbro. ¡Uf! Cuidado, eh. Cuidado con Slowbro, eh. Va a ser Mega, eh. Esta es la Mega, chicos. ¡Oh! Le quitan mucho las... Vale, le quitan bastante las piedras, eh. Mega Gotar. No sé qué tipo es. Bueno, y Mega Slowbro... Mega Slowbro tampoco lo sé. Ahí está. Mega Slowbro. Vale. Cuidado, eh. Tiene muy buena defensa especial, eh. Recordadlo. Ahí está. Mega Gotar. ¿Qué es...? ¡Oh! Le quita bastante. ¡Vamos! ¡Vuelo! ¡Uf! Soy tipo planta, eh. Hay que cambiar aquí. Vale. Aquí entra... ¡Uf! Metería... Metería a Rupe, pero... Me da miedo esto, eh. Voy con Steve. Voy con Steve, que tiene toda la vida. Cuidado, eh. Cuidado con el vuelo, eh. Cuidado con el vuelo. A ver cuánto me quita este vuelo. ¡Uf! Vale. Vale, 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 vale. Vale, te lo compro. ¡Escaldar! ¡Escaldar! ¡Somos más rápidos! ¡Mátalo! 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 ¡Dime que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Tenemos medalla de gimnasio! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Ha costado, chicos! ¡Ha costado! ¡Hemos perdido a Tom! ¡Hemos perdido a Tom con el Dragonite! ¡Pero lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Juegué! ¡Tom era brutal! ¡Tom era brutal! ¡Tenía patadas alto-alta! ¡Qué pena, chicos! ¡Qué pena! Bueno, nos llevamos una MT. ¿Qué es sumisión? No, no va a ser sumisión, ¿no? ¿O sí es sumisión? Ah, no, sí, es sumisión. ¡Uf! Bueno. Bueno. Podría ser mejor, la verdad. No te lo voy a negar. Pero bueno. ¡Vale, chicos! Pues vamos a dejar el capítulo por aquí. Se ha hecho larguísimo. Supongo que habrá hecho algún corte, ¿vale? Al menos no en el combate, pero sí en la parte del principio. Pero nada más, chicos. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Dejad un super like de compitulo. No apretad ese autón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio, chicos. ¡Chao! ¡Chao!